Hay arterias como la intersección de la avenida Simón Bolívar y el Girón Los Incas, que en horas de la mañana y en horas punta, se produce un caos vehicular por la falta de semáforos. Las imágenes no mienten, hay congestión de vehículos y un embotelamiento que podría provocar accidentes. Un transportista se queja del hecho y denuncia que se están haciendo cobros excesivos por el internamiento de vehículos con la grúa. Refiere que son más de 200 soles los que se impone como obligación y les devuelven las movilidades dañadas con golpes y arañones. Sí, quiero hacer una queja o una denuncia pública sobre las acciones que se toman sobre la grúa municipal cuando se lo carga a los vehículos cuando están estacionados en zona rígida. Por mi parte, yo felicito al alcalde porque de una u otra forma está poniendo orden, haciendo esta clase de intervenciones. Y de alguna manera la ciudad se ve más ordenada. Por esa parte, yo felicito al alcalde y a sus trabajadores y también a los ejecutivos policiales. Pero hay un problema, es que cuando se lo llevan el vehículo, aparte de que nos ponen la multa, nosotros tenemos que pagar el derecho de grúa. ¿Cuánto es el monto del derecho de grúa? Ya, ayer, justamente ayer fui a hacer mis trámites porque mi vehículo no había intervenido el día viernes a horas de las 6 de la tarde. Ya, y día sábados y domingo, sábados no trabajan, me dicen en el municipio, bueno, domingo tampoco se elabora. Y ayer fuimos a hacer esos trámites. Y me doy con la sorpresa de que la grúa me está cobrando 210 soles. En otros casos, a un usuario que tiene camioneta, creo que es 230. Y me parece muy excesivo e indignante porque somos trabajadores, hay muchos taxis que están parados ahí, están intervenidos. O sea, yo me pongo en su lugar y digo, ¿no?, que una persona se alquila un carro para hacer este taxi, paga 30 o 50 soles por dos turnos. Y, ¿qué va a hacer parado ahí dos días, no? Está perdiendo mucho cliente, mucho sustento para su familia. Ya, una parte es el derecho de grúa 230 soles. Ya, y muy aparte es el pago de la multa. La multa es, este, por la infracción, son 57 soles. Si no me equivoco, creo que es con rebaja. Pero a lo que yo me voy es el cobro de la grúa, ¿no? Ni que fuera, yo que alguna vez he sido practicante del municipio, del taller municipal, creo que ni una maquinaria gasta esa cantidad solamente por recorrer unas 5 o 7 cuadras. Entonces, me parece muy excesivo esa cantidad, señor. Prácticamente vendría a ser un abuso, ¿no? Por otra parte... En otras palabras, un robo. Claro, por otro lado, ¿cuál es tu opinión frente a esta zona? Estamos ubicados en lo que es Simón Bolívar con Girono Cincas. No existe un semáforo y esas horas es hora punta, donde, pues, el tráfico vehicular es terrible. Claro, este, hace falta semáforos en zonas estratégicas. Aquí, por ejemplo, en zonas, en horas puntas, siempre se congestiona. También, ¿no?, nos hace falta efectivos policiales, como le digo, en zonas estratégicas, por ejemplo, en Avenida La Torre con Lampa, que se aglomeran los vehículos y así se provoca un embotellamiento.